¡No! ¿Por qué? ¿Qué gana? ¡Ole! ¡Ya no puede! Hola, me llamo Cayetano y que no me grababa antes pero acababa de hacer un Jackass. Créeme, esta hamburguesa no es normal. Me duele la barrera. ¡Hola! Dile a Olga que tiene que comer postre. No, que me he comido la hamburguesa antes que todos. Es que lo genial era que tú clavabas esto hasta el fondo y no quedabas al final del hamburguesa. No, 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 no. ¡Aunque era lo de Marina! Mira el pedazo chino todo esto es lo que digas que te comí yo. Ya está plascada. Hola, es un video. Es un video. Es un video. Ah, vale. Me lo he comido todo esto y me lo he comido más grande. Sí. Sobre todo iba acá. ¡Wiiiimoooo! ¿Dónde está la almira? A ver qué que queda. Ya no ves que hablas también en el sitio de la boca. Y ahora esto lo pongo encima de algo con agua. Tenemos que hablar también. Tenemos que hablar de las setas de Claudia que está grabando. ¡Hala! De las setas de Claudia. Es cierto. No se habla de esto. 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 Me voy metido la mue. Pero... Y según su teoría mañana me voy... Y según su teoría mañana me voy a levantar con un pedazo. No se habla de esto. No se habla de esto. Es que es una reserva de comida. ¡Están de picada! Quiero sacar una foto al camarero. ¡Grabá al camarero! ¡Ahí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Déjalo! ¡Ehh! ¡Mierda! Este está acá. Hay una pantalla justo a tu lado. ¡Ha acabado su turno! ¡Ya no lo vas a volver a ver! ¡Nos vemos!